Estoy con José Manuel aquí en la librería Lelo e Irmao, una de las librerías que por tradición ha sido catalogada como de las mejores y más bonitas del mundo. Entonces le voy a pasar la palabra a José Manuel para que nos hable de la historia de esta librería. A mi familia está en un negocio livreiro desde 1881. En 1906 fue mandado construir este edificio para ser la sede de la empresa, editora y libreira Lelo e Irmao. Con un estilo neogótico, en la fachada de la librería Lelo e Irmao se destacan dos figuras que simbolizan el arte y la ciencia. La riqueza de tonos de la gran vidriera, el borde delicado de las ventanas, el pasamano de la galería y los candelabros situados en los rincones que delimitan este espacio, además de las líneas de los arcos que se entrecruzan en el techo, dejan a muchos deslumbrados. Al entrar en este recinto, el invitado se siente envuelto por un ambiente místico y acuajedor, donde mandan los libros y una decoración impactante. 80% de nuestros clientes son turistas. De manera que yo digo que nos vendemos esencialmente y de una forma brutal, dos categorías de libros, guías sobre cultura portuguesa, y también vendemos imenso a autores portugueses traducidos en otras línguas. Un sinnúmero de personajes de renombre han visitado esta librería, dejando en ella muchas anécdotas. Joan Rowling viveu aquí en el Porto durante algunos años, antes de publicar los libros de Harry Potter. Es muy probable que se haya inspirado en la librería, es muy probable que se haya inspirado en la ciudad de Porto. Hay personas que afirman esto con más convicción, con menos convicción. Ella oficialmente nunca lo afirmó, pero yo julgo que es verdad, porque hay toda una serie de coincidencias que no Harry Potter, que se pasan aquí dentro de la librería y en otros costumbres de la ciudad de Porto, que casi que sería imposible que eso no hubiese acontecido. Sin duda, la librería Lelo e Irmao no es solo un símbolo de Porto, sino también de Portugal. Yo me voy a seguir instruyendo sobre la histórica rivalidad entre el Porto y el Benfica. ¡Vive Bonito!